Mueren dos trabajadores del Ministerio de Salud en accidente de tránsito cuando circulaban en horas de la madrugada de este miércoles por la comunidad El Tule, municipio de San Miguelito, departamento de Río San Juan. Veamos. Manuel Carrión Quirós y Carlos Pérez, ambos funcionarios del SILAIS del departamento de Río San Juan, perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido a eso de las dos de la madrugada de este miércoles. Las víctimas se movilizaban en una camioneta propiedad del Ministerio de Salud Minza. El percance ocurre cuando iban por la comunidad El Tule, municipio de San Miguelito, departamento de Río San Juan. El conductor de la camioneta chocó por la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado sin ningún tipo de señalización en la carretera. Manuel Carrión tenía más de 11 años de trabajar para el Ministerio de Salud, donde se desempeñaba como conductor del SILAIS. Mientras que Carlos Pérez tenía unos 12 años de estar dentro de esta institución. En los últimos años se desempeñó como secretario general de FED Salud del departamento de Río San Juan. Ambos ciudadanos viajaban de Managua con destino a San Carlos. En el accidente también resultaron con lesiones de consideración dos mujeres y un hombre que viajaban en la cabina trasera. En Acción 10, Jocelyn Rojas.